Personales de esta dependencia en horas de la madrugada, específicamente a las 03.30 horas, procedieron a la aprehensión de un sujeto de nombre Nelson de Jesús Mendieta Figueredo, paraguayo soltero de 29 años de edad, domiciliado en la compañía Espinillo del barrio Estación. El mismo, según denuncia recibida en esta dependencia policial, entró en un vehículo ajeno e intentó hurtar las cosas que se encontraba adentro Marley. ¿Cuáles son los datos de esta persona? Así como te mencioné, Nelson de Jesús Mendieta Figueredo, paraguayo soltero de 29 años de edad. Sí, el mismo cuenta con antecedente por hurto agravado, hurto especialmente grave del año 2021, robo en el año 2024, hurto en el año 2019 y tiene restricción horaria de 22 horas, 05 horas, por lo que fue comunicado también esto a órganos correspondientes para que puedan ellos decidir la situación del mismo. ¿Dónde quedó recluida esta persona? Esta persona está abordando reclusión acá en la celda de seguridad de la comisaría Quinta a disposición de... Adiós.